hola amigos cactuseros bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te traigo 7 suculentas de sombra y 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 Gracias por ver el video. Gracias por quedarte al final de este video. Si eres nuevo te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificación y me regales un like. Si te gustaría segunda parte de la suculenta de sombra déjame en los comentarios que yo lo estaré leyendo.